El que ve esta vela, ni a ninguna le intenta, no echar con frivolidad. El reto, el reto, el reto es la vida, si era la hebra, ni un reloj y la luna. No puede ser la de la mano, no puede ser el reto del balón, y así vivir, la vez saca cuando quieras. El reto de apoyo, no se baja cualquiera.